México, la guerra civil, el ejército de Massimiliano contra el de Pancho Villa, bueno, muertos a tutiplén, una sangría para el país, una pena, un destrozo, ya llega un momento que dicen, oye, tenemos que hacer una reunión y vamos a solucionarlo de una vez. Se junta Massimiliano y Pancho y dice, ¿qué podemos hacer? ¿Tú qué propones? Dice, es muy sencillo, vamos a preparar cada uno un perro, los enfrentamos, y el perro ganador ha ganado la guerra civil, y a partir de ahí ya está, uno corta el bacalao y el otro no. ¿Te parece justo? Me parece justo. ¿Cuánto tenemos? 15 días. 15 días para preparar el perro, fenomenal. ¿Dónde lo vamos a meter? En la caseta del coyote. Venga, dentro de 15 días aquí como un clavo, fenomenal, hasta luego, pendejo. Se dan la mano, se van, aparece Massimiliano, con un perro, un pastor alemán, una máquina de matar, un killer, un perro salvaje, medio culturista, un mazas... Daba miedo solo verle. No llega Pancho, no llega Pancho Villa con su perro, a ver cuando llega, a ver cuando llega, y en el último minuto aparece Pancho Villa con un perro salchicha de 3 metros de largo, un ojo mirando para Teruel, otro para Cartagena, las orejas medio dobladas, un rabo sospechoso, unas pintas, uy, qué perro... La gente descojonándose, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Se te ha olvidado el ketchup? ¿Vas a olvidar con esta salchicha? Tú deja al perro que ya verás tú lo que es pelear en condiciones. Van a la caseta del coyote, se meten dentro y a los 10 minutos sale el perro salchicha relamiéndose, con una servilleta atada al cuello, Massimiliano no se lo podía creer. Se mete dentro de la caseta y ahí estaba su perro destrozado, sin cabeza, arrancada a la piel sangre por todos los lados, una auténtica masacre, una carnicería. Dice, pero Pancho, Pancho, no me lo puedo creer, macho. ¿Qué le ha hecho tu perro al mío? Que me ha costado 15 millones de pesos. ¿15 millones de pesos he pagado por este...? Sí, sí, 15 millones de pesos por este perro campeón. Y dice Pancho Villa, dice, ¿pero cuánto te crees que me ha costado a mí hacer la cirugía estética al cocodrilo? Un restaurante de lujo, se acerca al camarero, ¿qué tomarán los señores? Y dice, pues el señor tomará una langosta termidor y una botellita de Moet Chandon, gran reserva fresquita, por favor. Dice, ¿y a su esposa qué le pongo? Dice, a mi esposa le pones un fax y dices que me lo estoy pasando de puta madre. Muchas gracias. Gracias.